Vamos a analizar algunos indicadores económicos para Colombia. Este primero es la tasa de interés, que el Banco de la República decidió disminuir en 50 puntos básicos y se quedó en 3.2 la tasa de interés. Los analistas creen, dice según FEDESARROYO una encuesta, que la tasa de interés va a seguir bajando, esto con el objetivo de inyectar más recursos en la circulación de la economía colombiana. Luego, en el tema del PIB, quiero que vean esta primera gráfica, que son los pronósticos económicos, el de abril, que fue el que ya pasó, y en el mes de mayo, que se cree que para el mes de mayo el decrecimiento del PIB va a ser de menos 3.5. Hace un mes esa proyección estaba en menos 2%, o sea, cada día que pasa la situación aumenta. Y luego quiero que vean la siguiente gráfica, que es la del próximo año, la del 2021, donde se cree que en este mes que estamos, en mayo de 2021, en un año, podemos estar creciendo más o menos al 3%, es decir, FEDESARROYO y en general, y muchas, no solo FEDESARROYO, muchos creen que en todo caso el 2021 va a ser bastante alentador, al menos para Colombia. El pronóstico de crecimiento en todo caso, cada día que pasa, es más complicado. Vamos a ver más adelante que hay incluso firmas que dicen que el decrecimiento este año podría ser del 5% y la tasa de desempleo por arriba, del 20%. Y lo otro es que para el trimestre, este segundo trimestre que estamos arrancando, o que estábamos por la mitad en Colombia, se cree que el decrecimiento económico podría estar en el menos 2, menos 3%, muy alto por encima de las estimaciones cuando arrancó el ritmo de la pandemia. Ahora nos vamos con el índice de precio del consumidor, también lo que se llama inflación, que se cree que va a estar rondando el 3%, muy por abajo de lo que se tenía previsto antes de la pandemia, que era cercano al 4%. El dólar se cree que va a estar alrededor de los 4 mil pesos. Eso es una buena noticia para los exportadores, los que exportan banano o flores, pero obviamente si a nivel mundial el consumo se contrae, pues van a exportar menos. Y una muy mala noticia para los importadores, muchos bienes tecnológicos, por ejemplo, van a estar muy caros comparados con hace un año. Y lo dramático, el precio del petróleo según la Cepal, se calcula que va a estar por debajo de 45 dólares por lo menos por dos años. Y Colombia cotizó dentro del plan marco de financiación a los 60 dólares. Entonces hay un hueco fiscal muy grande. Y ahora quiero que vean esta siguiente gráfica sobre lo que produjo la cuarentena en el mes de marzo en Colombia. La cuarentena produjo una contracción de cercana al 36%. Ese desplome que ustedes ven de casi 5 puntos es una contracción muy amplia. Colombia cayó casi a niveles de 0 a 1.1, pero pues Estados Unidos cayó prácticamente, o México, cayeron menos, 2.4. Otros países cayeron en la zona de Europa por menos 3.3. Entonces dice, mire, caímos como todo el mundo, pero caímos menos de lo que se dé. Para otros economistas, por lo tanto, mientras ustedes ven este cuadro sobre el crecimiento del PIB en el trimestre, hay todavía factores escondidos sobre el tema de empleo, por ejemplo, que se están dando. La deuda pública calcula que podría aumentar 10 puntos. Colombia en este momento tiene una deuda pública del 51%, muy alta. Y 10 puntos sería por encima del 60%, muy alta. Hay otros países como Perú que están mucho mejor, pero eso se está dando. Y el problema es que hay un recaudo fiscal muy bajo. Por lo menos el hueco fiscal se va a elevar hasta casi 15 billones de pesos. El recaudo de impuestos disminuyó el 75% y lo más dramático lo viven los departamentos. Muchos departamentos no tienen cómo pagar nómina porque sus recaudos fiscales, la lotería cerraron, la licorera cerraron, el impuesto pedial no está. Y ya varios gobernadores comienzan a quejarse. La Federación Nacional de Departamentos calculó en un 45% la pérdida de ingresos durante abril para estos entes territoriales. Estos entes territoriales habrían recaudado 352 mil millones de pesos menos de lo que fue el año pasado. Conclusión, todo esto es una bola de nieve. Significa menor actividad económica, significa menor recaudo. Menor recaudo significa menor capacidad para implementar políticas públicas. Menor capacidad para implementar políticas públicas significa menor capacidad para el consumo. Y todo es una bola de nieve que se va conectando. Y esto tiene un impacto en el retroceso de todos los indicadores que se han logrado. Colombia y toda Latinoamérica logró unos crecimientos económicos y un cierre de brechas, aunque ustedes seguramente van a decir, no, eso no es así, pero nosotros logramos avanzar mucho, sobre todo en esa época dorada, esa década dorada de los precios del petróleo altísimo, de los precios del oro, cuando 2006, 2007, 2008. Y lo que dicen los cálculos, por ejemplo la Cepal, es que básicamente Latinoamérica estaría perdiendo 20 años de cierre de brechas sociales y caeríamos a los niveles de principios de siglo.